Hola, hola, buenas tardes. Aquí está Yolanda en Rolando. ¿Cómo está? Bien, miren acá. Qué bueno que se encuentren por acá, miren. Miren, Rolando, lo veo ahí. Hola, tan bella. Es tu hija Xochitl. Ahí también está Xochitl. Hola. Hola. Sí, es mi hija. O sea, tienes tu mini mí ahí, pues. Mi hijo Pelinito también. Oh, me quiero. Otro, el segundo. Ajá, sí. Está precioso. Es tan bello. Gracias. El más tremendo. Te creo. Qué bonito, qué bonito. Ahí estuvimos viendo a la familia. Qué bonito, qué bonito que se puede ver desde la cámara. No, pues, guys, good evening. Aquí ya estamos el día de hoy. No, pues, recordando de que Rolando no vino ayer. Estaba a las ocho y cuarto, me estaba durmiendo. Estaba cansadísimo. La faltaría en cero, por cierto. No, pues, no se preocupe. Eso pasa. Ayer estuvo horrible el día. Bueno, toda esta semana estaba pesada. Hoy está recargado. Sí, por lo menos tengo un veinte. Pero ya viene el fin de semana. The weekend is so close. Miércoles con sabor a sábado. Sí, miércoles con sabor a sábado. Más por el partido. ¿Cuál partido? Exactamente. El del Real. Ah, no, no, sigo aquí, pues. Ah. Mi sobrino es del Real. Él vive en Madrid. Sí, y él, el cuento tenía seis años, daba la explicación por qué había perdido. Una explicación bien técnica. No. Él, él, él incluso justificaba y todo, ¿no? Pues, pasó. Sí, él es madridista, sí. Ay, qué bueno. Más que medio español. Qué terrible. No, pues, qué bueno. O sea, que tú eres del Real, Xochitl. Cien por ciento. No, mil por ciento. Ah, ok. Está bueno. Vamos a hacer una excursión a Madrid. ¡Yay! Claro que sí. ¿Te imagino que te apuntarías? Of course. Of course. Claro, sería excursión ahí. Excelente. Yo creo que los amigos se tienen muy contentas, Miss. Ya me di cuenta, Xochitl. Pero qué bueno. Es mejor que la tengan contenta. Ay, sí. Unos amigos fueron a Madrid. Unos se fueron directamente al estadio y el otro a los museos. Ay, ¿en serio? Qué genial. Sí, claro. Qué bonito. Qué bonito. Eso es lo bueno. Viajar, guys. Hay que tomar riesgos ahí. Qué bueno. Qué chivo. Qué chivo eso. Pero sí, qué bueno. Imagínense. Tener otro idioma e irse, no sé, en lugar de... Bueno, también España es muy bonito, pero hacer escala en España e irnos para otro lugar. No sé, piénsenlo. Qué bueno. También ahí se puede. Con el inglés que manejamos, estoy segura que sí. Entonces, chicos, ya que tenemos aquí a bastantes personas, ya después de platicar un rato y estar ahí alegrándonos un poco. Pues, welcome to your class. Today is Wednesday. Así como dicen, con sabor a sábado. Entonces, el día de hoy vamos a estar... ¿Qué? Hoy vamos a estar, no sé, platicando. Hoy va a ser un poquito más chill. Vamos a estar más relajados. Porque vamos a platicar más que todo. Así para que no se me duerman, vamos a platicar. Entonces, les cuento. El día de hoy comenzamos con un qué. Un trabalenguas. Aquí tenemos un trabalenguas porque ayer me dijeron, no, pues... What about the tongue twister? Y pues aquí lo traemos. Why not? Entonces, antes de comenzar nuestro trabalenguas, me gustaría preguntarles algo. Si de casualidad hemos tenido algún inconveniente con ejercicios de la plataforma o con la plataforma en sí. ¿Verdad? Todo esto lo hacemos para darles el mejor servicio. Así que, pues, cuéntenme si tienen algún problema ahí con algún ejercicio y lo podemos resolver. Yo intento de todas las formas hasta que me salgan. Así. Así. Excelente. Muy bien. Es una muy buena manera. Y aquí me apoyo en mi hija. Y ahí ella me dice, ¿qué pasó? Si me hizo falta el punto. Si era mayúscula. Si era contraction. O sea. Pero ahí voy. Eso. Ayuda bastante. Qué bueno. Por acá me dicen también. Vamos a ver. Me dicen. Aún no he hecho nada. Vaya, vaya. Qué situación es aquí. No, no se preocupe. Pero sí recordemos que tenemos que estar al nivel. ¿Verdad? Porque no queremos retrasarnos. Y pues ya después ir corriendo. Así que podemos ir al nivel. Yo el fin de semana termino el 4 y el 5 y el examen final espero. Eso. Es una muy buena meta. Eso. Y ya después el certificado. A ver. Tell me. Good evening. I have a problem with my, I don't know if, um, exam or if, yes, you know, exam. Oh, the mid-term. Yeah. It's, it's the second part. This one? Present progress. Oh. Present progress. Yes. Letter B. Yes. Okay. Fill in the blanks. No, complete, complete, complete conversation. Ah, let me see. Esta, part number two. Ah. The next page. Ah, vamos a ver. Entonces, tal vez es circle the word. I'm sorry. Is the final exam? Oh, the final. Yo estaba en el mid-term. Ah, ya, ya. I'm sorry. No se preocupe. Aquí la teacher andada perdida. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos. Final exam. No, pues, imagínense. Ya tenemos gente aquí en el final exam. Ah, bueno. Oh. Hagámoslo ahorita. Sorry. Y Mónica, lo siento, pero ella, no, pues, no, no se disculpe. Sí, va súper bien. Vamos a ver. Es solamente que estuve en un grupo, en otro académico, entonces todo lo que está, estoy viendo ahorita ya lo ya viste. Pero como se me hace muy diferente, entonces estoy perdida un poco, pero lo siento mucho. No, no se preocupe, Mónica. Mire, uno va a su nivel. Si usted lo siente fácil y puedes seguirle ahí en los ejercicios, estupendo. Porque además le sirven como práctica, así que ayuda bastante. Sí, sí, sí. Entonces, cuénteme, ¿en qué parte tiene más problemas? ¿En part number one o? No. Part number two. Es de present continuo. Ok, súper. Vamos a ver. Complete the following conversations. We use present continuous of the verbs. Entonces tenemos el verbo y lo pasamos a presente continuo. Entonces vamos a ver cómo hacemos el presente continuo. Por ejemplo, vemos una conversación entre dos personas. How is your sister? Study these days. Vamos a ver. En este caso, el continuo sabemos que podemos utilizarlo como así. Miren. Is que? Is she studying these days? Study. Vamos a ver si es así como me lo debería de agarrar. Ahí estamos. Sí. Entonces vamos a ir siguiendo esta estructura. Es prácticamente una estructura. Porque utilizamos verbo to be, luego el sujeto y finalmente el verbo con su forma ing. Lo que nos falta. Entonces son tres palabras. Is she studying? Verbo to be, sujeto y el verbo. Aquí me dicen cuál es este ejercicio. Good question, Xiomara. Este es el ejercicio del examen final. Complete conversations. La sección dos. El otro sería working, me parece. Working. Pero qué más me hace falta. Tengo Xi. Xi is working. She is working. Eso. Porque así dicen, no, pues la teacher no me dio la respuesta. Yo la di. Yo se la di a la teacher. Ustedes le dan copia. Ya estamos superando a la maestra. Exactamente. Ustedes me dan copia a mí. Muy bien. What about the second one? Is that baby over there who waits for? Who is waiting? Muy bien. Pero qué pasa? What about the subject? Who is that? Recordemos, sujeto, luego el verbo to be, y luego el verbo. Who is waiting? Who is waiting? Who is waiting? Pero sí tenemos who, pero who es quién? Is he waiting for? Ahí está. Nos hacía falta el sujeto. Who is he waiting for? Ah, sí, ahí está. Es que nos comimos el hi. Nos comimos el sujeto. Ya me doy cuenta. Thank you so much. No, ya sabe, ya sabe. I finished it. Ah, ya lo termino. Es que solo necesitaba un empujoncito. What about the last one? Thank you so much. Ya sabe. Me voy a dar copia a Mónica. Ya sé quién me voy a dar copia. Hola. Yeah. Mónica nos va a pasar toda la semana. El fin de semana, Mónica. Sí, sí. Si gusta, le ayudo. Ya veo. El fin de semana. No, Mónica. Todo su WhatsApp va a pasar lleno. No hay problema. No hay problema. Ella va a limpiar su agenda para ayudarles. Miren qué solidaria es, Mónica. Vamos a hacer el último solo para cerrar, para ver que eso nos haya quedado. Ok. Su girlfriend, Maggie. Su girlfriend, Maggie. Sí. She is coming. No, ya aquí ya rapidito. Sí. She is coming in on the bus. Vamos a ver. In on the bus. Vamos a ver. A ver qué tal. Cruzamos los dedos. Ah, sí, somos, somos pros aquí. Excelente. Chicos, ¿alguna otra pregunta con ejercicios? Para que, pues, ustedes me den las respuestas. No sé, piénsenlo. Yo creo que Mónica ya lo resolvió todo, así que no hay problema. Ah, pues sí, ya, ya no hay problema. Ahí ya solo recurrí a Mónica. Ay, qué barbaridad. Pero estoy a la orden. Gracias, Mónica. Mónica, el día de hoy va a decir, ¿en qué me metí? Bueno, como estaba enferma, tenía mucho tiempo. Ah, qué bueno. Pero nos alegra que ya esté mejor, Mónica. We're happy for you. Gracias. Ya sabes. No, qué bueno, porque eso de las wisdom tooth, sí, sí, es tremendo. Sí, ok. Continuando, chicos, porque, pues, ya dijeron, no, pues, ya no hay preguntas porque aquí ya tenemos las respuestas, ¿no? Entonces, comentarles que comenzamos con un trabalenguas, ya que ya llevamos días que no tenemos trabalenguas. Y este es de Peter Piper. Peter Piper. Vamos a ver qué es. Peter Piper. Piper, sí. Piper es gaitero. Piper. Gaitero, de gaita. Ah, gaita. Entonces. Yo te escuché gaitero. Sí, porque. De gaita. Oh, no, gaitero. Gaitero con G. De gaita. Sí, de gaita. Entonces, tenemos a Peter Piper. Peter el gaitero. Sí. Ajá. Entonces, este trabalenguas me gusta mucho, pero vamos a ver qué tal. Ya salimos de la letra B y ya entramos a la letra P. Tenemos a Peter Piper, pick a pack of pickle papers. A pack of pickle papers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a pack of pickle papers, where are the pickle papers Peter Piper pick? Está difícil, ¿vieron cómo me costó? Está difícil, ¿vieron cómo me costó? Solo de verla me trabé a mí. Sí, es. Solo de escucharla a usted me trabé. Ay, no puede ser. Vamos a verla otra vez despacito. Peter Piper. Pick, pick, de agarrar, pick. Pick. A pick. A pick. Of pickle. Of pickle. Peppers. 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 Where are The Pickle Peppers Peter Piper Excellent Ya se siente mejor De la lengua a la traba Sí, es que está difícil Por eso les digo Incluso hasta a mí me costó Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Para que ya digan, no, pues aquí no sé Qué estoy diciendo, vamos a ver qué dice Dice que Peter Piper, Peter el gaitero No el gaitero El gaitero con que Tomó, ese de pick Es de tomar, ¿verdad? Tomó, ¿qué? A peg Este de peg es como Picotear, como Así, como que agarró un poquito ¿Verdad? Un poquito Ajá, un poquito, picotear, ¿verdad? ¿Qué? Of pickle Peppers ¿Qué son los Pickle Peppers? Son estos Que tenemos aquí Los pepinillos Los pickles Ah, ok Ajá, entonces Si ustedes dicen No, pues I want a pickle Es un Pepinillo Sí, de esos pepinillos Que los ponen en frascos Sí Sí, ah, pues ahí está Por eso tenemos el dibujo Pickle Peppers A peg, otra vez Agarró un poquito De pickle Peppers Peter, ¿qué? Peter el gaitero Tomó, ¿verdad? Un poquito de ¿Qué? De pepinillos Pepinillos Peter el gaitero Tomó Sí Ese if Es de condición Sí Peter el gaitero Tomó Tomó Un poco De los pepinillos Pepinillos Ajá ¿Dónde están? ¿Dónde están los Los pepinillos? ¿Qué? Pepinillos Peter Que el gaitero tomó Eso Que el gaitero tomó Ahí está Sí, que él agarró ¿Verdad? Ahí está No, pues hasta ustedes Me ayudaron a finalizarlo ¿Ven que no está tan mal? Otra vez pronunciación Vamos a ver si la teacher Lo logra pasar A ver, a ver Peter Piper Pick a peck of Pickled Peppers A peck of Pickled Peppers Peter Piper Pick If Peter Piper Pick a peck Of Pickled Peppers Where are the Pickled Peppers Peter Piper Pick Ahora sí, ¿verdad? Ya, ya Haciéndolo despacito Ayuda That helps No lo tenemos Que decir así De rápido Si quieren ustedes Me lo dicen No, pues Peter Piper Pick a peck Sí, va un pasito a la vez Ya después me rapean ahí como Eminem No se preocupen Creía que Peppers era chile en inglés Sí, Peppers viene siendo de pimientos Entonces acá Exactamente Entonces acá estamos hablando de esos Pero son estos, ¿cómo es que se llama? Pepinillos Pepinillos Ajá, viene de ahí Sí Pickled Peppers Pero en inglés hablado Lo vamos a escuchar como Pickles Nada más Pickles Sí Entonces, chicos ¿Qué me dicen? ¿Quién quiere ser el primer volunteer? Rolando 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 fue el primero en levantar la mano Me dicen por acá Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Muy bien Por acá me están preguntando Cómo se pronuncia Piper Piper Luego Yolanda 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 Comencemos Ok Ok Peter Piper Pick A pek of pickle Peppers Peppers A pek of pickle Peppers Peter Piper Pick Peter Piper Pick A pek of pickle Peppers where the Pickle Peppers Peter Piper Peck super excelente muy bien Rolando no aquí ya listo sin miedo al éxito como decía vamos Yolanda su turno Peter Piper Peck a Peckle Peppers a Peckle Peppers Peter Piper Peck a Peckle Peppers where are the Peckle Peppers Peter Piper Peckle excelente muy bien Yolanda vi que al inicio nos perdimos un poquito porque vi que me dijo que creo que me dijo Peeper verdad pero ya después lo rescató así que eso perfecto mejor que lo hayamos rescatado super bien what about Xiomara Xiomara was the next one and then it's gonna be Brenda ahí vamos con el orden Peter Piper Peck Peter Piper Peck a Peck of Peckle Peppers a Peck of Peckle Peppers Peter Piper Peck if Peter Piper Peck a Peck of Peckle Peppers what are the Peckle Peppers Peter Piper Peck Excelente, Xiomara Si me lo pregunta, creo que solo tuvimos un errorcito pequeñito En una palabra, esto es nuevo En los pickle, pickle, pickle y ya Sin la S al final, pero eso no se preocupe Que creo que ese sonido apareció por el trabalenguas Ahí se le está datando la lengua, así que eso pasa No se preocupe, pickle, pickle Pero ahí, de ahí Ay, se me escuchó lo anterior, creo que no, ¿verdad? No, hasta ahorita, Miss, se quedó fronzi Ay, no puede ser, es que tenía, tenía, había apagado mi micrófono Y yo hablando y hablando y hablando y tenía mi micrófono apagado This can't be Ok, guys No, le estaba diciendo, Xiomara lo hizo súper súper bien Pero yo le podría decir que tal vez tuvimos como un errorcito Ahí que se nos trabó la lengua en pickle Pickle Porque pues teníamos después peppers Y ahí fue donde se mezclaron los sonidos Pero eso fue todo Ahí un errorcito de trabalenguas Porque el trabalenguas está hecho para que se le trabe la lengua Así que de ahí todo bien Todo bien, súper bien Congratulations Seguimos entonces con Ya sabe Seguimos entonces con Brenda Brenda y luego Delia Qué bueno, tenemos bastantes aquí Excelente Muy bien, muy bien Brenda Y finalizamos con Delia Delia, cuando esté lista A ver, voy a intentar Fable, paper, pickle, a peg off Fable, paper, a peg off Fable, paper, a peg off Faces, paper, fire Ya me atreve Ya me atreve No se preocupe Vamos a repasar un poquito Miren este de pickle Pickle Excellent Entonces luego seguimos Pickle peppers ¿Verdad? Then we have Peter Piper Peter Piper Pick Sí Vaya haciéndolo despacito Esto es un momento a la vez Es un minuto de silencio ¿O qué? No sé Creo que Se quedó frozen también Oh, creo que sí se mueve Ahí va Delia Sí, está Está Con mala conexión Eso pasa a esta hora Ay, 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 ay Hello Hello Delia Vamos a tratar de apagarle su micrófono Tal vez Ahora sí Puede hablarnos Hola Hola Hola, hola Delia ¿Sí nos escucha? No Sí, hello Vamos a dejarle unos minutitos Tal vez la conexión mejora En lo que escuchamos a otros compañeros Y ahí ya podemos continuar ¿Le parece, Delia? Ok Creo que sí Porque ya puso ahí Ok Súper Entonces después iría a usted, Delia En este caso Lo vamos entonces a abrir espacio A luz clara Cuando usted quiera, Luz Hi, teacher Hi Ok Ok Peter, Piper, Pickle, 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 Peppers A Pickle, Pickle, Peppers Peter, Piper, Pickle If Peter, Piper Pickle, 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 Peppers What are the Pickle, Peppers Peter, Piper, Pickle Excellent, Luz Mire usted ya está lista aquí Para que también nos vayamos a rapear Súper bien Congratulations ya sabe and next see what about you Juan Francisco toma el reto Peter Piper picket a peck of pickled peppers a peck of pickled peppers Peter Piper picket if Peter Piper picket a peck of pickled peppers where the pickled peppers Peter Piper picket excellent muy bien no pues aquí ya estamos listos para la próxima vamos a rapear con Eminem excelente muy bien será que Delia está por aquí Delia tenía ahí el problema con su conexión cuénteme Delia si se puede ahora sí ya la escuchamos mejor cuando usted quiera me cambié 20 eso era lo que necesitaba listo cuando usted quiera Peter Piper Peter Piper a peck of people paper a peck of people paper people 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 Pasito a la vez, no se preocupe Vamos súper bien Sí, pero me trabé Y por eso se llama Trabalenguas, no se preocupe It is supposed Necesito este trabalenguas, trabarle la lengua Así que en un dado caso Miren cómo comencé yo En un dado caso siempre nos va a pasar No se preocupe De chiquitos nos pasaba ¿Verdad? Tratábamos de decir Ahí algún trabalenguas y nos costaba Así estamos en el inglés Estamos como que si fuéramos niños Chiquitos Muy bien guys Sí, ahí está Thank you Entonces vamos a hacer Un pequeño review A short review about Demonstrated pronouns Ya entrando a la clase Chan, 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 chan Demonstrated pronouns Estuvimos hablando de estos el día de ayer A ver, a ver Me dicen Existirá Existirá algún trabalenguas con la X o W Muy buena pregunta Juan Vamos a ver si encontramos Algún trabalenguas con la X y W Sí, porque pues para comenzar ahí a destrabar nuestra lengua Muy bien Excelente Entonces continuando ya con el tema Bueno, este no es el tema Este es un review El día de hoy vamos a ver un review Cómo utilizar These, these, that and those Cuando utilizamos esto Sabemos que en español decimos Vemos este, estos, ese o esos Singular, cerca, plural Cerca, singular Lejos, plural, lejos Ahí van más o menos Este es un review Por eso vamos así Pero me dicen Teacher, es que yo no lo entiendo bien Ya comenzamos con esto Para verlo de mejor manera Aquí tenemos ejemplos Y aquí tenemos ya una descripción gráfica A ver qué me dicen por acá Oh, Rolando encontró el trabalenguas Miren nada más Ese está muy bueno Lo vamos a ver el día de mañana Vamos a comenzar con ese trabalenguas El día de mañana ¿Qué le parece? Está muy bueno Vamos a ver qué tal Thank you Entonces ya continuando con el tema Vemos los dibujos, ¿verdad? Si yo digo this book Los tengo cerca Y prácticamente es solo uno These books Es más de dos Y los tengo cerca That book está lejos Lo estoy señalando And what about those books Están lejos pero son plurales Ejemplos de demonstrated pronouns Aquí podemos incluso utilizar el verbo to be Cuando ya estamos utilizando el demonstrative pronoun plus verb Por ejemplo This is Este es This is a red pen Este es un lapicero rojo This is What about plural? These are blue pens These are Ya utilizamos are ¿Por qué? Porque son más de uno Entonces ahí utilizamos are Si utilizamos singular This is Hasta ahí estamos bien Sigamos con los demonstrated adjectives Estos términos no es necesario que se nos vayan quedando La idea es que se nos quede como utilizar estos de acá ¿Verdad? Estos muchachones de acá Entonces seguimos con las oraciones tal cual las hemos visto hasta ahora Singular This pen is red Plural These pens are blue ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Miren Primero Acá Digo This is Este es Luego Acá Yo digo Este lapicero es rojo Este es un lapicero rojo Este lapicero es rojo ¿Vemos cómo cambia? Prácticamente lo que cambia es la posición del verbo to be Primero la tenemos acá y luego la tenemos acá ¿Cuándo utilizarla? Fijémonos cómo lo decimos en español Este es un lapicero rojo Este lapicero es rojo Aquí estamos ¿Qué? Describiendo Por eso es un adjetivo Estamos describiendo al lapicero En cambio acá Solo los estamos mostrando Este es un lapicero rojo Espero que hasta aquí vayamos bien Si no, ya saben Párenme Seguimos con esto que también es como un cuadro En donde vemos cuando está here Cerca Y cuando está there Lejos Here Aquí There Allí Singular Pues ahí ya lo tenemos Que en singular utilizamos this and that En plural utilizamos this and those ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta chicos? Este es un review ¿Verdad? Del día de ayer Pero ¿Qué pasa cuando ya estamos utilizando one and ones? One and ones Utilizamos one We use one and ones When talking about choosing or having more than one option ¿Qué significa eso? Que utilizamos este de one and ones Cuando estamos hablando sobre elegir Obtener algo que sería como más de una opción Tenemos más de esos Y vemos el ejemplo de la conversación ¿Qué nos dice la conversación? Is that your car? Dice la siguiente persona Which one? The red one or the blue one Sigue la siguiente persona The red one Y finalmente dice Yes, it is ¿Qué dice en español? ¿Es ese tu auto? Ya la otra persona le responde ¿Cuál? Which one El rojo o el azul ¿Ven? Utilizamos después del noun The red one or the blue one Si se dan cuenta Utilizamos esto del one and ones Para no repetir el noun que tenemos acá Uy, no me funcionó Acá The car Your car Entonces en lugar de decirle Which car Yo le digo Which one ¿Se dan cuenta para no utilizar auto En cada una de las oraciones Y que sea tan redundante? No, pues solo le decimos Which one Es más fácil ¿Qué dice después? The red one or the blue one El rojo o el azul Ahí ya le estamos diciendo En lugar de decirle The red car or the blue car Decimos the red one or the blue one Más fácil Aquí me dicen Ah, no se preocupe La vamos a extrañar luz Pero gracias por avisarme Entonces The red one or the blue one En lugar de decir auto ¿Qué le dice la siguiente persona? The red one El auto rojo ¿Verdad? En lugar de decir el auto rojo Decimos el rojo Tal cual lo decimos en español En español no decimos ¿Es ese tu auto? ¿Cuál auto? El auto rojo O el auto azul El auto rojo ¿Se dan cuenta? Viene siendo como demasiado En español tampoco lo decimos así Solo que en español Nosotros no necesitamos utilizar One and ones Nosotros simplemente decimos ¿Cuál? ¿El rojo o el azul? El rojo ¿Ve? Se escucha como una conversación Que tendríamos nosotros Por eso utilizamos one Para no estar mencionando El noun todo el tiempo Y pues sabemos que lo utilizamos Cuando tenemos opciones ¿Verdad? Cuando tenemos muchas opciones Y pues necesitamos clarificar ¿Cuál de ellas es la que necesitamos? Pero me van a preguntar Teacher ¿Cuándo tengo que decir one? ¿Y cuándo tengo que decir once? Pues aquí ya llegamos a lo bueno A lo bonito One lo vamos a utilizar Más que todo en singular ¿Si se dan cuenta? One Miren todas las opciones Que tenemos acá Solo es con one ¿Por qué? Porque utilizamos one en singular Cuando tenemos uno ¿Verdad? Pero utilizamos ones En plural Cuando tenemos más de dos ¿Ven esto? Once Entonces singular One Plural Once ¿Con cuáles vamos a utilizar one? Con this and that Simple ¿Con cuáles vamos a utilizar ones? Con these and those ¿Ven? Simple ¿Qué pasa? Que incluso si está cerca Si está lejos Si pregunta cuál Siempre se va a ir basando en si es singular El noun O si es plural Eso es todo One and ones Easy peasy Y tenemos un ejemplo acá Este de How much is? Es como que si estuviéramos en una tienda ¿No les parece? How much is? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué le dice? How much is this necklace? El collar ¿Verdad? How much is this necklace? ¿Cuánto cuesta este collar? Viene el vendedor y le dice This one Ya le se lo está mostrando Este Entonces ¿Qué pasa? Que si no lo encuentra Le puede decir Which one ¿Cuál? Y ya le dice No pues De todos los collares que hay ahí Me gustó el The blue one El azul Eso pasa en español ¿Verdad? Nosotros preguntamos ¿Cuál? El azul En lugar de decir El collar azul Si lo usamos Pero sería muy redundante Y ya le dice el precio It's 42 dollars Estaba expensive Estaba un poquito costoso Y ya tenemos también Esto lo usamos En un dado caso Sea singular ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa si es plural? Ya no digo How much is Digo How much are Are Entonces tenemos How much are These earrings ¿Cuánto cuestan Estos pendientes? Ya viene el vendedor Y me dice These ones ¿Ven? Si yo utilizo These earrings Ya me va a responder El vendedor These ones Siempre con el mismo Demonstrated pronoun Si pregunto con Those Me va a decir Those ¿Sí? Which ones The yellow ones ¿Se da cuenta? Cuando preguntamos ¿Cuáles? ¿Ven? ¿Cuál? ¿Cuáles? En inglés No tienen eso Si en inglés Me dicen Which Nos quedamos como ¿Qué es? ¿Cuál? ¿O cuáles? No Si decimos Which ones Sabemos que es Cuál Y si decimos Which ones Ya nos ayuda a entender Que es cuáles ¿Se dan cuenta? En español No tenemos que utilizar One Porque Tenemos ¿Cuál? ¿Cuáles? Simple Pero en inglés No No tienen esa variación Y por eso pues Les ayuda a tener el one Which one ¿Cuál? Which ones ¿Cuáles? Simple Y ya viene Y pues dice No pues The yellow ones Oh They are Eighteen dollars También estaban Expensive Muy bien Entonces hasta aquí chicos ¿Tenemos alguna pregunta? No questions No questions Ok Eso era lo que yo quería escuchar ¿Por qué? Guess what El día de hoy Ustedes Se convertirán En ¿Qué? En vendedores Sellers Vamos a estar vendiendo Chan, 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 chan ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Miren Vamos a hacer cuatro grupos ¿Por qué vamos a hacer cuatro grupos? Van a haber algunos grupos Que van a tener hasta cinco personas ¿Por qué? Porque para esto Vamos a trabajar en un ¿Qué? En una conversación En donde ustedes van a hacer una conversación De dos personas Hablando sobre una tienda En donde una va a ser el vendedor Y en donde la otra va a ser el comprador ¿Qué van a vender? Ustedes pueden utilizarlo como ustedes quieran Pueden vender tamales Pueden vender pupusas Pueden vender ¿Qué más? Pueden vender aritos Pueden vender ropa Pueden vender juguetes Lo que ustedes quieran Uy, pausa la explicación Porque me están preguntando por acá Cuando se pregunta con Juan También si tiene que responder con Juan En el dado caso Que estemos así En esta conversación En donde ya se ha introducido Ya se ha introducido El noun Que sería necklace Estamos hablando del necklace Ya sabemos que es ese Sí Por ejemplo me preguntan Which one? Yo digo The blue one Pero ¿Qué pasa si tengo una mesa Llena de cosas? De ropa De cosas Y yo necesito encontrar algo Y usted me pregunta Which one? Sorry Si usted me pregunta Which one? Yo le puedo decir The necklace ¿Se da cuenta? Solo le digo El collar Ah Aquí me dicen Recuerdo que se usaba How many? How many en qué caso? So Juan How many Para preguntar precios? Eso es en cantidades Exactamente Pero me gustaría saber Si él se refiere A how many Para preguntar precios ¿Será? ¿Será? A ver Creo que es para cuando uno Quiere comprar Creo que ahí Sí Tenemos esa confusión Porque cuando preguntamos How much? How much is it? Estamos hablando de dinero Entonces esto de dinero A veces viene siendo Incontable Entonces ya ahí Ya cuando tenemos Incontables Ya podemos decir How much How much Y ya el how many Lo vamos a utilizar Con contables Y ahí es donde Cambia la situación Porque pues How much En how many Se parecen Pero depende Si los estamos utilizando Con contables Y no contables Exactamente Muy bien Entonces Pero sí En la mayoría de casos Sería how much Porque es How much money How much money Solo que nosotros Pues no lo decimos ¿Verdad? How much money Incluso en español No decimos Cuánto dinero es Sino que decimos Cuánto cuesta Pero sí Nos referimos A dinero Por eso pues Nos podemos quedar Con how much Sí Pero sí Muy buena pregunta Eso de how much En how many Sí se parecen mucho Pero depende De si estamos hablando De contables Y no contables Entonces En ese caso Volviendo A lo que estábamos hablando Vamos a ser vendedores ¿Verdad? Van a vender Lo que ustedes quieran vender ¿Qué es lo que necesito Que hagan? No les pido que hagamos Una conversación larga Porque no tenemos tiempo Para una conversación larga Pero Sí Vamos a hacer Una conversación En donde las personas Se presenten Como Ah Hi Good morning Y todo Así ¿Verdad? Podemos incluso Hacer preguntas Como sellers ¿Cómo podemos decirle? ¿Qué? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? What are you looking for? Como vendedores Como buenos vendedores ¿Qué más le podemos preguntar? What can I do for you? Otra Si quieren usarla Esto es up to you ¿Verdad? Ustedes las pueden usar No las pueden usar Y How can I ¿Qué? Help you Listo Tres preguntas Para lo mismo Ustedes eligen Cuál utilizarla La idea es que Utilicemos vocabulario Que nosotros Conocemos ¿Ok? Ya luego En la parte De la venta Lo que yo necesito Que nuestra conversación Tenga es ¿Cuánto cuesta? Que utilicemos Mínimo Uno de los Demonstrated Pronouns Si utilizan más Excelente Pero mínimo Uno Y También Que tenga un precio ¿Verdad? Si quieren Pueden utilizar Esta de Which one Porque sí Me gustaría Que preguntemos Which one Que nos Familiaricemos Con estas versiones Eso es todo Una conversación Pequeñita Que estamos En la tienda Y ya Ya luego Vamos a ver Va a ser rifado Vamos a ver Qué equipo Va a presentar Aquí Así que yo creo Que todos Querríamos Hacer Un buen Trabajo Para que Nos pasen Acá Y todos Nos aplaudan Muy bien Chicos En este caso Tenemos preguntas Al respecto Creo que no ¿Verdad? Esto va a estar Fácil Para esto Vamos a tener Alrededor De entre Cinco A ocho Minutos ¿Sí? Y vamos a estar En grupos De más De cuatro O tres Personas Así que no se Preocupen En este caso Chicos Good luck Y les voy a mandar Esta fotografía Al grupo No se preocupe I'll see you there Please click on join Vamos ahí Uniéndonos Que los compañeros Nos están Esperando Vamos a ver Les voy a mandar La fotografía Listo Ahí está Vamos Nos vamos Excelente Ahí vamos Súper A ver A ver Sí Y ese de que yo acabo De perder conexión Y acabo De reconectarme Entonces no sé Entonces no sé Qué indicaciones Ha dado Para reunirse Ahorita Muchas gracias Por preguntar Azucena En estos momentos Pues está viendo Como la La imagen Que tenemos acá Que también se las Mandé al grupo La idea Es de que usted Va a estar Mire usted está Con otras tres Personas más Van a estar Haciendo una conversación En donde van a ser Vendedores Van a elegir Un vendedor Y un comprador Pero ustedes Van a ayudar A construir La historia ¿Verdad? Puede ser pequeña La idea es de que Ustedes agreguen Estos términos How much Que utilicemos Aunque sea Un demonstrated Pranum Cualquiera Solo uno Les pido Y preguntemos Con which one Cual O cuáles Which one O cuáles Y le demos Un test Para que sea Una compra ¿Verdad? Ustedes pueden Utilizar ahí Cualquiera De good morning Good evening Lo que ustedes quieran El vocabulario Que ya conocen Y también Si quieren utilizar Vocabulario De pues de ventas Ahí Para Para ser más pro Tenemos estas De What are you looking for? What can I do for you? And how can I help you? Para preguntarle a la persona En qué se le puede ayudar Así que Pues podría utilizar Cualquiera de estas Tres opciones Para esto Vamos a tener Como unos Seis minutos Ocho minutos Para que Podamos terminar La actividad ¿Qué le parece? Ok Miss Gracias Ya sabe En este caso Pues ahí puede unirse Con sus compañeros ¿Le aparece el rótulo? O se lo puedo Sí, sí, sí Ahorita Ya me sale Gracias Ok Super I'll see you there La veo por ahí Sí, está bien ¿Quiénes nos quedaríamos De vendedores? Quedámonos ¿Qué le parece Ustedes Como vendedoras? Ay, está bien Ajá Está bien Ajá Entonces Ustedes entran Nosotros Empezamos No Yo decía Ellos entraban Y saludaban Ah, bueno Ajá Sí, comprendí Ajá Ajá Ok Hi Hi Interesting I'm looking for A A Cheer The Cheer Shoes Shoes Do you Do you like Shoes 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 o Cheers I'm looking The Cheer Ah, The Shirt The Shirt The Shirt Yes Yes Which one? How much Is The The Color Blue It's Nine 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 Dollars And How much Are these Books Hmm Makeup Makeup Maybe No Nicol Nicol Makeup Example In Makeup Power Makeup 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 All of Makeup No sé, diganme ustedes cómo podríamos comenzar a hacer. Ok, comienzo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo ayudarte? Sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo hacer un color negro? Sí. ¿Cuál color? Me gusta el color azul. ¿Este o ese? ¿Este o ese? Ok. ¿Puedo preguntarme el precio? ¿Cuál es el precio? Sí. ¿Cuánto? 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 ¿April? ¿April? ¿April es $8? ¿Eight dólares? Sí. ¿Es expensive? Sí. Pero es muy... Es muy bueno. ¿En el precio? ¿April es $1? ¿April es $1? ¿Cuál era $1? ¿April es $1? i will one apple blue okay it is is a 700 oh this much this is expensive i know how expensive it's expensive it's a plus i know how money i i knew working for buy the the computer we have used it more cheaper well the next is okay yo creo que ya no están o grabando o escuchan yo creo que no está escuchando la ticha como lo supo algo me imagine a ver entonces cómo vamos a que ya estamos repasando como por tres la vez how much are the the trees de los arbos cuánto cuestan los árboles which ones how much are the trees which ones the yellow ones los amarillos there is fairy 40 dollars yes yes okay thank you you're welcome how much i here from which one uh how much is here for here from here from which one ah okay the the red one the red one is seven seven hundred seventy setenta o setecientos setecientos honder seven hundred seven hundred seven hundred expensive yes así como lo yo es que delia no vende cualquier tipo de headphones la situación guys es que qué les iba a decir ah cuando hablemos about headphones vamos a hablar en plural es cierto que tenemos pues un audífono verdad es un artículo pero son dos audífonos incluso en español decimos estos audífonos entonces vamos a decir eso es lo único que les dijera lo demás perfect ya están listos ok ok en este caso regresamos ahí los dejo para que platiquen el último y ya volvemos ahí cindy está de regreso vamos a ver excelente ya venimos por acá welcome back ya estamos llegando super duper me hacen falta unas cuantas personas 30 more seconds it's not that bad no está tan mal listo ya vienen llegando welcome guys ahí ya solo me hacía falta el grupo uno muy bien vamos a ver ahí va ahí va super 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 listo muy bien chicos vamos a ver excelente aquí estamos super bien bien en este caso chicos welcome back vi que estuvimos hablando muy bien incluso varios ya estaban solamente que entrenando como lo iban a hacer y pues como les dije no tenemos tiempo para escucharlos a todos a mí me encantaría escucharlos a todos de verdad pero solamente vamos a tener que elegir un grupo para eso le voy a pedir el favor a mi amiga yolanda 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 you're the chosen one no va a pasar usted pero necesito así por si le da como miedo necesito que me de un número del uno al trece Nueve Nueve, buen número Vamos a ver entonces A ver qué número me tocó Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Eso me lleva al Bueno, nueve me toca Sí, eso me lleva a Un integrante del grupo Número tres, y si me preguntan ¿Cuál es el integrante del grupo Número tres? Eh, vienen siendo los integrantes Azucena, Iris, Mónica En Xiomara Chan, 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 chan De casualidad estaríamos listas Solo somos chicas Eso De casualidad estaríamos listas Para mostrar ahí qué es lo que hicimos Excelente Me trabé toda Para hablar No se preocupe, Mónica Así pasa, así pasa Así que ahí Pueden ir viendo Si van a pasar todas No sé cómo han hecho Su diálogo Pero pues si Si en su diálogo Pasan todas Genial Y si pasan solo dos personas Pues ahí Se reparten, ¿verdad? Ven Qué dos personas Van a pasar Ok Eh Eh Listo Deluva Delay Ay Deluva Delay Azucena No 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 Si Yomara Perdón Veo Veo que Ajá Veo que Azucena Veo que Azucena Como que quiere Dice No, pues yo voy a pasar A ver ¿Qué me dice Siomara? Siomara me está diciendo algo What happened? ¿Podemos improvisar? Ah ¿Y por qué vamos a improvisar? ¿Qué pasó ahí? Yo no sabía Que había que anotarle Ya no Ya no Ya no lo sé Es un punto extra No lo improvisamos Oh No se No se No se No se No se preocupen En ese caso Imagínense Por algo Pasan las cosas Eh Pues ustedes Ya platicaron En el En el En la Breakup room Ya platicaron Hagan eso Que platicaron No se Preocupen No me querían dar el Cuento Ah ya Azucena En ese caso Pues pueden hacerlo No se Preocupen Ok Good afternoon Good afternoon Can I help you Welcome to the Elufa Can I help you Yes I I Can I want To buy Um Makeup Ok Um For example H brown I need I need Blush Blush Ok What color Blush need I want Color Pink Ok This one Or That one And That one Ok The price Blush Is Two Dollars Oh Ya bajó el precio Yes Ok Give me Two blush Please Ok Total Price Is For Dollar Ok Just that Well Tal was Eso estuvo bien Si estuvimos Improvisando Así que no se Preocupen Muy bien Estuvimos ahí Hablando de todo Un poco Imagínense Maquillaje Makeup Que Bien Muy bien Chicos Yo sé Que todos Ustedes Estuvieron Platicando Tal vez Se anotó Tal vez No se anotó Pero Si Practicamos Que es lo importante ¿Verdad? Hay que darle Un momentito Ahí al speech A platicar Así que Qué bueno Que se logró Qué bueno El día de hoy Fueron Sellers En customers ¿Verdad? Vendedores Y clientes Y estoy segura Que hicieron Un asombroso Trabajo Por el día De hoy Pues miren Ya nos pasamos De la hora Se nos fue Súper rápido Pero Pues la verdad Es de que Nos divertimos Mucho Así que Eso sería Todo Por el día De hoy ¿Qué me dicen Por acá? Oh Dicen Que lo sienten Por los que Anotaron su diálogo Y no pudieron Pasar No se preocupen Pues Ahí Se hizo Yo estoy segura Que a todos 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 Nos divertimos Con su diálogo Estuvo bueno Entonces Chicos Volviendo al tema Pues eso sería Todo por el día De hoy Ya saben Preguntas No duden En hacernos Llegar Por el Grupo de WhatsApp Entonces Eso sería Todo Cuídense Take care And have a Good night I'll see you Tomorrow Thursday Good night See you later Bye 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 Bye